El cinturón de seguridad se abrocha y desabrocha fácilmente con una sola mano. Está situado debajo del reposabrazos y se abrocha con un solo clic. Específicamente diseñado para alguien con movilidad reducida, está al alcance de la mano, por lo que no tendrá que girarse para encontrarlo. El cinturón de seguridad inmovilizador hará con que las sillas salvascaleras no se mueva hasta que el cinturón no esté correctamente acoplado. El modelo arnés se ha diseñado para usuarios con movilidad reducida en la parte superior del cuerpo y también contamos con el modelo de cinturón en diagonal para más soporte.